Buenos días, aquí tenemos el nuevo Serie 1, el cual ha recibido una nueva actualización haciéndolo más deportivo y atractivo de diseño. El nuevo Serie 1 recibe una nueva actualización de su parte frontal, empezando por un grupo óptico de diseño más atractivo y deportivo. Los riñones también se han rediseñado, siendo con formas más voluminosas. En la parte posterior, BMW introduce nuevos faros de diseño en L, tradicional de la marca germana. También encontramos un nuevo paragolpes, que se ha rediseñado para que sea más actual y dinámico. El Serie 1 recibe un nuevo equipamiento de serie, destacando los faros anteriores y posteriores con tecnología LED y la llamada de emergencia, la cual nos va a servir de gran ayuda en accidentes o emergencias. El nuevo Serie 1 continúa la saga de BMW Efficient Dynamics, recibiendo nuevos motores, más prestacionales y eficientes, comprometidos con el medio ambiente. En resumen, el nuevo Serie 1 nos aporta una nueva imagen y, lo más importante, sigue siendo líder en su categoría de compactos premium en dinamismo, agilidad y deportividad, gracias a su reparto de pesos, 50% en el eje delantero y 50% en el eje trasero.